El río Guadalquivir abraza tres localidades... ...en las que la huella romana es más que notable... ...una huella, que ofrece un recorrido por la historia y las raíces... ...disfrutando de paisajes que se mezclan con monumentos... ...y vestigios extraordinarios. Viajamos, a la comarca del alto Guadalquivir cordobés... ...Montoro, Villa del Río y Pedro Abad son nuestro destino. Al entrar en Montoro, contemplamos una de las localidades... ...con más encanto de la provincia de Córdoba... ...elevada sobre cinco colinas... ...es conocida como, la Bella Escondida... ...enclave único, donde confluyen, la sierra... ...la campiña, y el río, con una curvatura muy acusada. Un gran meandro del Guadalquivir... ...la envuelve casi por completo... ...y es por lo que también se le conoce... ...con el sobrenombre de la pequeña Toledo Andaluza. El Puente de las Donadas, o de las Doncellas... ...cruza el río... ...uno de los más bonitos de Córdoba fue construido... ...gracias a las donaciones de joyas... ...que hicieron las Mujeres de Montoro... ...un puente de cuatro arcos de medio punto... ...del siglo XV, que une... ...el barrio de Retamar, con el casco urbano. En este entorno estacan... ...las casas colgantes reflejadas en el río... ...muchas de ellas... ...con la rojiza piedra molinaza... ...muy típica de la zona. Ya paseando por las calles... ...vemos otras casas al más puro estilo... ...de los patios de Córdoba... ...con más de 300 macetas... ...en la Plaza Santa María... ...nos sorprende ésta... ...desde su amplia terraza... ...se disfruta de unas magníficas vistas de la ciudad... ...al fondo... ...la majestuosa torre de la Iglesia San Bartolomé... ...de estilo gótico... ...es todo un símbolo en Montoro. Y para sorprendente... ...esta otra casa bien distinta... ...más de 100 millones de conchas... ...procedentes de todo el mundo... ...cubren el hogar de Francisco del Río... ...montoreño distinguido... ...por haber convertido su casa... ...en un reclamo turístico... ...durante cerca de 50 años recibió... ...estos moluscos de familiares... ...amigos... ...e incluso visitantes. Ahora... ...son sus hijas... ...las que cuidan esta peculiar... ...casa en la calle Criado. Montoro tiene una gran riqueza artística... ...y precisamente... ...por su típica arquitectura popular... ...fue declarada en 1969... ...Conjunto Histórico Artístico... ...pasear por sus empinadas calles de casas encaladas... ...es un auténtico lujo... ...y contemplar... ...los diferentes estilos arquitectónicos... ...de la Plaza de España... ...uno de los lugares más frecuentados por los vecinos. Bueno chicos, pues vamos a dar un paseíto... ...¿vale?... ...pero hay que tener algunas normitas de seguridad... ...sobre todo en la boquita siempre un poquito de cuidado... ...porque se puede pensar que le vais a dar algo de comer... ...y os va a morder... ...y sobre todo detrás... ...porque puede pensar que era un perrillo o cualquier cosa... ...asustarse y pegar a una pata". Así se disponen estos tres pequeños... ...a realizar... ...una divertida ruta en Pony... ...en este bonito mirador de Montoro... ...conocido como... ...Más Alegre... ...estos niños tienen su primer encuentro... ...con este simpático animal... ...en pleno contacto con la naturaleza... ...subidos al Pony... ...recorren algunos rincones de la ciudad... ...hacemos un alto en el camino para comprar... ...algún recuerdo de Montoro... ...esta tienda... ...en la calle Corredera... ...es una buena elección... ...son artesanos de la piel desde el año 1850... ...una empresa familiar... ...en la que trabajan el cuero de manera totalmente artesanal... ...con pieles... ...de primera calidad... ...también hacen calzados a medida... ...y artículos de guarnicionería... ...a la hora de comer... ...en un entorno rural... ...a seis kilómetros de Montoro... ...este antiguo molino de aceite del siglo XVIII... ...es una apuesta segura... ...para su decoración han utilizado... ...antiguas piedras y maquinario original de la época... ...como estos cuatro hilos... ...con una amplia bodega... ...en este restaurante impera una cocina de fusión... ...aunque sin perder la tradición... ...el revuelto par, es nuestra estrella en la cocina... ...que lleva un poquito de cebolla caramelizada... ...morcillas de arroz... ...garbanzos... ...un poquito de huevo y gambón alfisi... ...y luego en carnes, todas son de ibérica... ...y el solomillo oloroso, es nuestro pato de estrella en carne ¿vale?... ...todo acompañado de un buen aceite de aquí de Montoro... ...nuestro vino... ...y una variedad increíble de postres". Unas instalaciones... ...que también cuentan con habitaciones... ...cada una de ellas con un color... ...y muebles diferentes... ...lo que sin duda... ...no deja indiferente a nadie... ...es esta espaciosa suite... ...de 70 metros cuadrados. "...aquí nos encontramos en nuestro bonito molino... ...en el cual disponemos de ocho habitaciones... ...tenemos un contacto directo con la naturaleza... ...mucha paz, mucha tranquilidad... ...y nosotros buscamos mucho un trato familiar". Pero la guinda, de este lugar... ...está dirigida a los aficionados a la astronomía... ...la calidad del cielo en esta zona es excepcional... ...por lo que desde aquí se puede observar con bastante nitidez... ...las estrellas durante la noche. Muy cerca de este hotel... ...el Embalse del Arenoso es un espacio natural... ...en el que conviven una rica flora y fauna. Vamos a coger cada uno una pala... ...y vamos a explicar los movimientos básicos... ...de la piragua mediante propulsión de pala, ¿de acuerdo? Situado, sobre el cauce del río Arenoso... ...también es un lugar perfecto para la práctica de deportes al aire libre... ...es el caso del piragüismo... ...un deporte acuático apto para todos los públicos... ...y en pleno contacto con la naturaleza.